Hola, me llamo Paqui García Peña, tengo 41 años y soy profesora de lengua en el IES López de Vega. ¿Hace cuándo trabaja? Pues mira, precisamente ahora el 14 de marzo va a ser 12 años que llevo trabajando. ¿Por qué hiciste ser maestro de lengua? Pues gracias a una profesora de cuarto de la ESO que empezó ahí, nos mandaba actividades muy interesantes y nos hacía texto y ahí empecé a sentir ganas de ser profesora de lengua. ¿Te gusta este instituto? Sí, me gusta, la verdad es que es un centro pequeñito y es un centro muy familiar. ¿En cuántos institutos has estado? Pues he estado, si mal no recuerdo, en 13. ¿Cómo te recuerdas a ti en el instituto? A ver, yo era calladita, no sé, era calladita, pasaba desapercibida. ¿Qué notas sacabas? Una media de notable, salvo matemáticas que era mi cruz. Si no hubieras sido maestra, ¿en qué lugar has sido? Pues seguramente periodista, porque me gustaba mucho el tema del periodismo. ¿Casi en altura se te daba mejor y peor? Pues mira, se me daba mejor inglés y filosofía y lengua, por supuesto, y peor matemáticas y economía. ¿Te gustaría seguir aquí más años? Pues mira, en principio sí, la verdad es que aquí estoy muy bien, estoy relativamente cerca de casa, así que mi idea, si todo va bien, es seguir aquí en el López. ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta? Pues me llevaría un libro, me llevaría agua y me llevaría, si pudiera ser, a alguien, a una persona. ¿No a una persona? Pues entonces me llevaría, no lo sé, algo de comida, supongo. ¿Qué superpoder elegirías si pudiera tener uno? Uf, quizá la invisibilidad. ¿Verano o invierno? Verano, siempre. ¿Clase favorita? ¿Clase favorita de mi grupo de...? Sí. Ah, la ti, de cuarto. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Día o noche? Noche. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Más comida favorita? La comida china. ¿Canción favorita? Uf, pues mira, una de Fitoy, Fitipandi, que se llama Antes de que cuente 10. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Mi ídolo? No tengo así ningún ídolo, no sé. Me gusta mucho Irene Vallejo, que es escritora y me gusta mucho. ¿Lugar que te gustaría visitar? Pues mira, Roma. ¿De qué equipo de fútbol eres? Del Barça. Defínate en tres palabras. Hermética, prudente y no sé, no sé otra palabra. ¿Qué le dirías a tu yo desde 15 años? Que siempre tenga personalidad, que no se deje llevar por los demás, que siempre sea ella misma y eso le diría. ¿Quieres añadir algo? No, no se me ocurre nada. ¿No me gusta? Ya veo. Gracias.